Usted va a ir aquí, ¿eh? Estos piensan si va a ir. Tocan. ¡El invitado! Y no, es el Fizz. Podría ser. Podría ser. Ganaríamos tiempo. Estamos con el celular viendo así todos los ataques y los hashtags. ¡Ahí está el Fizz! ¡Fizz, vete para acá! ¡Salte! Pero veas todavía en grabar una... Sí. Es que podrían estar con él así. Bueno, pues tenemos un programa creado contigo porque estamos esperando el Fizz. Es que eso podría ser. Y en realidad llega el Fizz. No, no me gusta eso de que ya esté él ahí. Buenas tardes. ¿Está bien? Sí. Un poquito bajito. Voy a bajar el Fizz. Y no se puede hacer eso. Ya, ahora sí, ya lo escucho bien. Mira todos estos. Ya, ya, escucho bien. Miren ese bot que feo. ¡Ay, es el Fizz! Fizz. Fizz. Y después nada más grabar un pedacito de él. Ajá. A grabar el... El insert del telefonito. Y luego al final grabar a él siendo cualquier tontera. Ajá. Y vamos para allá. O haciendo así y... Corre. Y lo meterlo en él. ¿Ya están los unos? No. Y luego cómo sale de ahí. Ajá. No, pues no, no sale de aquí. Si no ya toca y ya entra. Normal. Ya voy para allá. Ya. O podría ser ya voy para allá. Corte. Listo aquí y hasta aquí atrás. O puede ser. Órale va. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Chamucos de Aguascalientes. ¡Ay, ay, ay! Yo acabo de venir. No me hagas eso. ¿Qué son? Chamucos. Sí, sí, sí. Rodríguez. Ay, qué rico. Oh, ¿cómo crees? ¿Son chamucos? A ver, regálmelo. Sí, son chamucos. También en San Luis. En San Luis. Creo que en Veracruz también. En Guerrero también. Ah, en San Luis. ¿Se llaman chamucos? Sí. Se llaman chamucos. Sí, sí, sí. ¿Y son de guayaba? No sé si estos son. Todas ya es de guayaba en Calvídeca. ¿Cómo están, Enrique Ansures? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien. Está muy iluminado. Soy fan del chamuco. Leo desde Cancinita. De hecho, quiero casar al fisgón. Porque lo quiero invitar desde cuando a la estación. Me dice que sí, pero no me ha dicho cuándo. Ah, este... Si no, a ustedes también, hombre. ¡Ajá! Ustedes no saben. Están ya que están ustedes aquí. Por igualmente. Escuchen Radio IPN. Somos medio público también. De hecho, lo escucho de todas las mañanas. Ah, claro. Somos los únicos que lo hacemos. Sí, los únicos. Los únicos en la Ciudad de México. Los únicos en la Ciudad de México. ¿Tienes buenos años, por favor? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Hay que hacer chamuco y raro. Híjole esto. Esa nos faltaba, como decía mi mamá. Corriendo y grabando. Entrada. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Qué bárbaro. Mira nada más. ¿Y todos esos son bots? Sí. Qué bruto. A ver, tú te crees que... ¿Cuánta lana están gastando en eso? Pues imagínate. ¡Ah! Mira ese bot. Mira ese bot. Está horripilante. Está espantoso. Es el Fizz. Fizz. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Es un bot. Vente para acá. Vente. Ya va a empezar el programa. Corte. Ok, vamos a hacer la manita. Vente, vente para acá. Ah, no. Con cámara dos, vente para acá. Venga, vente para acá, señor. ¿Podemos tocar tu manita aquí, por favor? Ajá. Ahora. Aquí. Vamos a hacer la mano. ¿Dónde eso? ¿Así? Ahorita. ¿Así? ¿Así? Levanta el dedito. Más, más, por ahí, señor. Cierra. Es puro teléfono, eh. Ajá. ¿Apago? ¿Lo apago mejor? Eh... No, déjalo en blanco para que puedan tener la referencia. No, es trate de no moverlo. No, no, no te da foco, ¿verdad? Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está, ahí está ya el foco. Ahí está el foco. Ahí. Abre. Zumbac, 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 zumbac. Ahí. Ahí está. ¿Listo? ¡Grabales! Corriendo y grabando. Cinco. Cinco. Igual lo congelan. Cuatro. Tres. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Corte. Queda. Ya con eso. Corte y queda. Nada más es para... Te van a meter en el teléfono porque eres un bot. Sí. ¿Qué hago? Me paso para... No, no, aquí, aquí para grabar el pedacito que nada más... Dejas con el cable aquí. Sí. Hablo por... Le pueden decir, este... Atento Luis. Sí, tú estás viendo la cámara. ¿Estoy hablando por teléfono? No, 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 tú estás ahí. La cámara estás atrapada en el superestacio. Ok. Un poquito más adelante. Estás trabajando con las voces. Me estoy pidiendo con las voces, pero bueno, yo voy para allá. Sí, a ver. Ah, el pinche, la pinche puta farar, vaya de que... Switchenla... Dos, por favor. Dos. Switchenla dos. Puedes empezar saludando y luego tratando de salir, ¿no? Haciéndole así. Sí, sí, sí. Va, córrela. Grábale. Corriendo, Luis. ¿Ya? ¿Ya empiezo? Corriendo grabando. Cinco. Cuatro. ¿Te van a decir algo? Interacto con ellos. Tres. Dos. ¡Pis! ¿Qué haces ahí? ¿Qué? No puedo salir. ¿Qué estás haciendo? Estoy metido en el universo virtual de los bots. Pinches bots argentinos objetísimos. Oye. Ya, deja de pillarte con ellos. Vente para acá. Ya va a empezar el programa. Ah, bueno. Está bien. Me voy para ahí. Por permiso. Venga, vámonos. Ok. Vamos acá. Ya vas a estar acá atrás. Estamos acá con el teléfono. Tú 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 con el teléfono. Sí, así. Ajá. Ajá. Pues ya llegué, compañeros. Uy, por favor. Ay, ¿qué hacías ahí adentro? Tratando de contener a los bots. Estás a cazar un cazador de bots. No, ni aspiro a ser cazador de bots. Yo conozco un muy buen cazador de bots. A ver. ¿De veras? Sí, sí, sí. A ver. Ahí está. Ah, mira. Julián Mazoi. Julián Mazoi. Qué gusto. Experto en redes. Gracias, gracias por la invitación. Julián Mazoi. Pásale, por favor. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Cuídense. Bye. No se deje engañar. Corte y queda.